¡Adelante! ¡35! ¡Adelante! ¡Se acabó! ¡Conseguido! ¡Hip, hip, hurra! ¡Adelante! 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 ¡Apú! ¡Apú! ¡Grandene! ¡Sh salts! ¡Det生! ¡Gracias! 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 ¡Conseguido! ¡Hurra! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pueden estar perfectos. ¡Ganan! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Adelante! ¡Ganan! ¡Mátete! ¡Yes! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Yahaa! ¡Oh, no! ¡Yahaa! ¡Yahaa! ¡Hee-hee! ¡Woohoo! ¡Yahaa! ¡Yahaa! ¡Woohoo! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Gunna! ¡Gunna!